Hermanos cuentas, ¿cómo debo actuar cuando algunos hermanos de la iglesia tienen un mal proceder contra mí? En primer lugar, perdonarlos, amarlos, así como Jesucristo nos perdonó en la cruz del Calvario. Él dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y en segundo lugar, debes alegrarte y sentirte muy privilegiado porque al perseguirte, al criticarte, te están honrando. La Biblia dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alegraos y gozaos que vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión...